Música 3 de la mañana y 20 minutos ya con el cafecito caliente ya vamos a salir vamos a salir de aquí de Adel, Georgia Orlando, Florida, todavía con el viajecito de doblar vamos buenas fieles de la noche aquí en la salida 39, 75 en Georgia, en Adel les recomiendo el restaurante mexicano este es muy rico a cada rato yo como rico muchos cameleros conocen este lugar otros nadie lo conoce es rico que se come esta noche llegó Yohandri, no estaba esperando ahí Yohandri, el fuerte de estampa y ahí comemos sabroso 47 grados de temperatura aquí está la torre en Georgia tan bueno tan bueno tan bueno tan bueno tan bueno muy buena la temperatura hay que abrirse bien en ese tiempo en ese tiempo así que nada compartiendo el día a día con ustedes en la carretera como siempre vamos a darle esperemos llegar hablando en 3 horas y 45 minutos saludos y bendiciones seguimos con el día a día vamos a ver 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 y ya no como con botamba vamos ahí es lo que me estaban descargando me acosté un ratito ahí porque tenía sueño y aproveché para dormir porque si es un rato salir recto por allá es mejor salir recto por allá porque así cuando llegue a la esquina hago una izquierda si saco por aquí atrás no tengo manera de cruzar para el lado de allá para hacer una izquierda hay que ser por aquí se demoraron un poco no pueden descargar esa gente ahí demoraron un poco pero bueno no importa ya estamos vacíos ya estamos en ti hace buen sol aquí en la Florida pero la temperatura está fresquita aquí en la luz podemos hacer una izquierda sin problema el viernes según según tengo pensado el viernes vamos a decirle le hacemos el piso camión nuevo voy a esperar a Darwin que venga para que me ayude a hacer el piso camión porque tiene experiencia en eso quiero hacerlo de madera quiero hacer el piso imitación a madera porque tengo el timón la pizarra la palanca la parte de arriba de la palanca imitación a madera y a mi me gusta mucho lo que es imitación a madera vamos a ver en que piso yo encuentro como más o menos se asemeja a ese color vamos a ver en un quarter mile make a U-turn vamos a U-turn ubícate que tal se ubica un buen día continue on route gracias y nada vamos rumbo tamba vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!